Una vez más de los controles, caché en instrumentales, yo soy el EP Llego, llego a la ecuara eterna, eterna, eterna Para arruinar mi vida entera, entera, entera Llego, llego a la ecuara eterna, eterna, eterna Y al mundo entero los dos plega, plega, plega Llego, llego a la ecuara eterna, eterna, eterna Para arruinar mi vida entera, entera, entera Ok, 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 llego, llego a la cuarentena, mami Para arruinar mi vida entera he perdido a mi mujer, a mi amante y a mi perra Ya ni casa tengo hoy pa' comer y pa' dormir Y en el trabajo me dijeron yo te avisé si venís Tenía todo, pero todo en esta vida me creía intocable Y mi dinero perdería lo que toda una vida me ha costado conseguir Yo te puedo asegurar que en unos meses lo perdí Pero sigo intentando todo el día chambeando Y aunque no crea este virus respetando Porque ha dejado un mensaje a todita mi gente Y no le importa si eres rico o indigente Esta cuarentena cada vez se alarga más Solamente mi diosito sabe cuándo pasará No me rindo ni te rinda Esto tiene que parar tranquilo papi Que traigo un hit pa' vacilar Llego, llego a la cuarentena, eterna, eterna Pa' arruinar mi vida entera, eterna, eterna Llego, llego a la cuarentena, eterna, eterna Y al mundo entero lo doblega, doblega, doblega Ok, 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 ok Pero sigo muy activo y por las redes estoy sonando Sé que es mi momento y yo lo estoy esperando Con todito mis amigos que en la mala siempre están Mi diosito que me guía y me cuida de todo mal No soy un santo y te lo puedo asegurar Hoy aprendo de mis errores porque quiero mejorar Y te aseguro que la pandemia pasará Llego, llego a la cuarentena, eterna, eterna Pa' arruinar mi vida entera, entera, entera Llego, llego a la cuarentena, eterna, eterna Y al mundo entero lo doblega, doblega, doblega Llego, llego a la cuarentena, eterna, eterna Pa' arruinar mi vida entera, entera, entera Llego, llego a la cuarentena, eterna, eterna Y al mundo entero lo doblega, doblega, doblega Una vez más cumpliendo este beat Cachen instrumentales De Argentina pa'l mundo J Show Producción Bye 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 Bye